En vivo D.J. Blum Hoy quiero tomar porque estoy enamorado de una muchachita que se hace la difícil. Amigos, estate a ti, salud por ella. Quiero que me comprendan si estoy llorando. Estoy llorando por ella porque la amo. La grima es de amor, flota entre mis ojos. Estoy llorando por ella con mi botella. La grima es de amor, flota entre mis ojos. Amigos, estate a ti. Hoy quiero tomar porque estoy enamorado de una muchachita que se hace la difícil. Amigos, estate a ti, salud por ella. Quiero que me comprendan si estoy llorando. Estoy llorando por ella porque la amo. La grima es de amor, flota entre mis ojos. Estoy llorando por ella con mi botella. La grima es de amor, flota entre mis ojos. En España, mi hija querida. Y también va dedicada para María. Y para todos los que me conocen, bichito cuadrado se lo dice. Yo no sé cómo negar esto. Estoy sufriendo yo por ti. Cuando estoy solo en mi cuerpo, cada momento pienso en mí. ¿Qué es lo que has hecho a mi vida? Yo no te puedo olvidar. Cuando te veo por la calle, mi corazón llora por ti. Cuando te veo por la calle, mi corazón llora por ti. Cuando te veo por la calle, mi corazón llora por ti. Cuando te veo por la calle, mi corazón llora por ti. Yo no pensaba todo esto, que yo lloraría por ti. Yo no pensaba todo esto, que yo lloraría por ti. Yo aquí le presento, mi pianista amigo, Eduardo Torres, que es de Nacabuena. Sigue mi ritmo con más sabor, con los colgados del Ecuador. Sigue mi ritmo con más sabor, con los colgados del Ecuador. Dos internacionales en su volumen, dos, 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 dos. Desde España, Pamplona, Ecuador, soy mundo entero. Yo pensando encontrarte, una carta yo te escribí. Yo pensando encontrarte, una carta yo te escribí. Maldita suerte que tengo, el cartero ya se ha muerto. Maldita suerte que tengo, el cartero ya se ha muerto. Maldita suerte que tengo, maldito el destino. Quisiera por el fin este sufrimiento de mi amor Quisiera por el fin este sufrimiento de mi amor Es el fin ha de llegarme cuando tú regreses a mí Es el fin ha de llegarme cuando tú regreses a mí Y también saludamos para mis grandes amigos músicos ¡Allen y paura! ¡Gracias a ver! Sufriré, sé que sufriré por el amor que te entregué Lloraré, sé que lloraré, pero nunca te olvidaré Sufriré, sé que sufriré por el amor que te entregué Lloraré, sé que lloraré, pero nunca te olvidaré A ver los cuadritos, corazos, corazos, corazos ¡Siergen Vidal! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Que suene, que suene! Y también, saludos cordiales, allí compañía, para José Manuel, tu chico Y el gente cabrera con los cuadritos Yo pensando en encontrarte una carta yo te escribí Yo pensando en encontrarte una carta yo te escribí Maldita suerte que tengo, el cartero ya se ha muerto Maldita suerte que tengo, el cartero ya se ha muerto Y se va mi sabor, pero siempre volveremos En nuestro siguiente volumen de los cuadritos Nunca olvidamos, pero siempre la que nos Sufriré, sé que sufriré por el amor que te entregué Y con esta música saludo a mis abuelitos queridos A Yena Gato y a mi abuelita El Sandroque Y para mi padre Josécito Ramírez De parte de Elcito Ramírez Y para toda la gente linda de Aato Y para toda la gente linda de Aato Y elcito Guardate, BS1 Caruñangu, Matiaringa, Desktop, Ipurangu, Parslaricu, por Vouille, Xivu, Parslaricu, xipu, xipu 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 xil Clintui. Maleta, gota, capispa, vienes y un gota mamita Amazaki, ya canguicho, chayas pa' que hayamos a mí Amazaki, ya canguicho, amawakas pa' paranguicho Di papunja, tiramos pa' cushi, cushi, cushi Guanyos pa' canarijo, nicho, chingas pa' canarijo, nicho Siempre mi mamita gusta, papacicuta y arishan A ver, para mis abuelitos, cuando escuchen esta canción No se pongan a llorar Abuelito, la faella, pastilla, nema Y mi abuelita, María Matilde Vega Y también, saludamos, allá en la compañía Para José Manuel Silchito, la persona muy especial Y que baile, que baile, toda mi gente viajando Compañía, Sandroque, con Rubio Y para Ernesto Silchito también Caruñando, maquiaringa, poquipuranguas Si, cushi, 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 cushi Y la gente viajando Maleta, buta, capispa, vini siungo, tanamita Amazaki, ya canguicho, chayatpaka y amushami ¡Gracias! 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 Y esta música va Para todas las mentirosas Inspiración Que ni siquiera odio Desde la BCO Música Música Me dice que no tengo a nadie Y después Me sorprendí con otro Y bueno, bueno Con los cuadraditos En su primer volumen Desde la PSU Y también saludamos a nuestro Gerente, propietario de la oferta Nelvito Ramírez Área del cuadrado Música 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 Vamos bailando, vamos bailando Música 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 Música